Marifer Centeno es la grafóloga más famosa de México, y debido a uno de sus recientes análisis está causando gran controversia, pues la experta en escritura y lenguaje corporal encontró algo inesperado cuando veía un vídeo de Anna Ferro, ya que considera que en las imágenes aparece el supuesto fantasma de Fernando del Solar en una transmisión en vivo. Hace unos días, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, quien tristemente falleció en el pasado mes de junio, habló sobre el patrimonio que dejó el fallecido conductor, por lo que Marifer Centeno decidió hacer una transmisión en vivo para analizar dicha entrevista, pero de inmediato, sus seguidores notaron en el vídeo lo que parecer ser un supuesto fantasma. Los fans de Marifer Centeno aseguran ver detrás de Anna Ferro el rostro de Fernando del Solar formada en una planta, por lo que consideran que el fantasma del conductor se hizo presente mientras su viuda abordaba temas delicados sobre la repartición de sus bienes. Luego de que el vídeo en el que se aprecia el supuesto fantasma de Fernando del Solar se hiciera viral en redes sociales, Marifer Centeno ofreció una entrevista a TV Notas en la que pudo expresar su punto de vista sobre esta situación que llamó más la atención cuando ella hizo la transmisión en vivo para analizar a Anna Ferro. Estoy impactada, cuando analizo suelo tomar imágenes y vídeo, justo para analizar las expresiones faciales y corporales. Nunca me di cuenta de eso, fantasma de Fernando del Solar, pero sí, cuando empezaron a comentar y subir Screenshots me saqué cañón de onda, dijo Marifer a TV Notas. Finalmente, la grafóloga mencionó que ella llegó a convivir con el conductor, de quien guarda muy buenos recuerdos. Tuve la fortuna de trabajar con Fernando del Solar en el programa hoy, era un tipazo, una persona buena, me llegó a decir, tú eres prosperidad y por eso, te va a ir siempre bien. Esto no se lo había dicho a nadie, pero lo que sucedió me conmovió hasta el alma, comentó la grafóloga. ¡Gracias!